Si se trata de cuadernos con color, pide Norma Color 360, presenta. Y estamos de vuelta para que Mónica Obando nos hable de economía. Bienvenidos al segmento económico. El Banco de Guatemala dio a conocer las perspectivas para el 2018 relativas al ámbito interno. Cabe destacar que la actividad económica estaría creciendo en un rango entre 3% y 3.8% debido a una recuperación de la demanda interna y un entorno internacional que favorecería un aumento de la demanda externa. En cuanto al comercio exterior, se prevé que el valor de las exportaciones registraría un incremento en el 2018 entre 5% y 8% y el valor de las importaciones crecería entre 5.5% y 8.5%. En ambos casos, debido a la mejora de la demanda interna y al incremento previsto de los flujos de comercio internacional para dicho año. La inversión extranjera directa estaría creciendo 5% debido principalmente a la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que actualmente ya operan en nuestro país. Estos son los precios además de los combustibles. Veamos ahora cómo están las perspectivas, la superior, la regular y el diésel por galón, autoservicio y el tipo de cambio, el dólar y el euro en que sale. Síganme en redes sociales, soy Mónica Bando.